¿Cuánto quieres? ¿Por qué te bajes? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz, pobre leña de pirul, que no sirves ni perder, pobre leña de pirul, que no sirves ni perder, no más para hacer llorar. ¡A nuestro destino! ¡Vamos! No, pues yo tampoco me la acepto. ¡Iba a morirse! ¡Ah, sí! Cuando le dije que no me dejes sin tu amor, no tuvo piedad, no le importó dejar mi alma echa pedazos, y como el odio se colgaba en sus pasos, mientras hablaba que sin ella iba a sufrir. Pero en ese poco, la vida a mi vuelta ya no quiere regresar. Andas queriendo volver. Ese es el chisme que ha llegado a mis oídos. Ha interrogado a casi todos mis amigos. Y quieres saber que ahora quiero igual que ayer anda queriendo volver. Grita mi nombre entre copas y cigarros. Y ese maldito por haberme abandonado. Con sus amigas se hace un bril, dice mi honor. Anda queriendo volver. Pero la neta, eso no se va a poder. Y la raza. El Santa Claus en el cartepil. Va a levantar el pino. El pino lino. Echa pedazos. Y como el odio se colgaba en sus ojos. Mientras jugaba que sin ella iba a sufrir. Pero se equivocó. Se ve la luna, ¿verdad? Sí, se ve la luna. Se va a rivitar. Y a la luz de la luna, volver. Que ha llegado a mis oídos. Ha interrogado a casi todos mis amigos. Quieres saber si aún la quiero igual que ayer. Anda queriendo volver. Grita mi nombre entre copas y cigarros. Que se maldicen por haberme abandonado. Con sus amigas se hace un bril, dice mi honor. Anda queriendo volver. Pero la verdad, esto no se va a poder. Esto no se va a poder. Y di feliz navidad. 9.49. 9.49. Que mañana la pasen muy bien. Que tengan una feliz navidad. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.